bienvenidos a todos al trigésimo quinto día de la novena de 54 días de nuestra señora del rosario de pompeya en esta novena estaremos rezando todos los días 20 décadas del rosario cuatro misterios durante 27 días continuos en los que ofrecemos nuestras intenciones después continuamos rezando sin interrupción los siguientes 27 días dando gracias a dios por las gracias recibidas diariamente comenzamos con las oraciones de la novena y seguimos con los cuatro misterios del rosario gozosos dolorosos gloriosos y luminosos prepárate con un rosario en tus manos la imagen de nuestra señora de pompeya y si es posible enciende una vela como símbolo de la fe en cristo que arde en nuestros corazones sejam bienvenidos al trigésimo quinto día de novena de 54 días de nuestra señora del rosario de pompeya nesta novena cada día estaremos rezando 20 dezenas del rosario los cuatro misterios durante 27 días los siguientes 27 días en forma de agradecimiento por las gracias recibidas diariamente comenzamos con las oraciones de la novena y seguimos con los cuatro misterios del rosario los osos dolorosos gloriosos y luminosos preparate con un terzo en la mano una imagen de nuestra señora de pompeya y si posible acendo una vela como símbolo de la fe en cristo que arde en nuestros corazones gracia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración inicial oh dios venid en mi ayuda Señor, apresuramos a socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén Oração inicial, vinde a Dios en mi auxilio Socorreme sin demora Gloria al Pai, al Filho y al Espíritu Santo Así como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén Heme aquí a tus plantas, oh Madre Inmaculada de Jesús Que gozas al ser llamada Reina del Rosario del Valle de Pompeya Con regocijo de mi corazón y con el ánimo hinchido de la más viva gratitud Vuelvo a ti, mi generosa bienhechora, mi dulce señora, soberana de mi corazón Pues te has mostrado como verdadera Madre mía Madre que inmensamente me ama Yo te supliqué con gemidos y lágrimas Y tú me consolaste Yo me hallaba en duros aprietos Y tú me devolviste la paz Dolores y congojas mortales oprimían mi corazón Y tú, oh Madre, desde tu trono de Pompeya Con una piadosa mirada me tranquilizaste A quien se dirigió a ti con confianza y no fue escuchado O si todo el mundo conociera cuán buena y compasiva eres con quien sufre Todas las criaturas acudirían a ti Seas pues para siempre bendita o virgen soberana de Pompeya Bendita para siempre de mí y de todos De los hombres y de los ángeles En la tierra y en el cielo Así sea Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los hijos de los siglos Amén Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señor, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Eis-me a vossos pés Oh Mãe Imaculada de Jesus Que vos comprezeis de ser invocada Como Rainha do Rosário do Vale de Pompeia Com alegria no coração Com a alma compenetrada Da mais viva gratidão Venho de novo a vós Minha generosa benfeitora Minha doce Senhora Soberana do meu coração A vós que vos mostrastes Verdadeira, minha Mãe Mãe que muito me ama Eu estava gemendo e me ouvisteis Estava aflita e me consolaste Estava angústia e me restituisteis a paz Dores e penas de morte Cercaram meu coração E vós, oh Mãe Do vosso trono de Pompeia Com um olhar compassivo Me serenastes Quem já se dirigiu a vós Com confiança que não fosse atendido? Oh se o mundo todo Conheceste quanto sois boa Quanto sois compassiva Para com quem sofre Oh como as criaturas Todas recorreriam a vós Seja sempre bendita Oh Virgem soberana de Pompeia Por mim e por todos Pelos homens e pelos anjos Pela terra e pelo céu Assim seja Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida do Sul e Esperança Nossa Salve A vós Bradamos os segredados filhos de Eva A vós Inspiramos Gimendo e chorando Neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Sano a salvei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Oh clemente Oh piedosa Doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Amém Doi gracias a Deus E a ti Madre mía Por los nuevos beneficios Que por tu piedad Y misericordia Me han sido concedidos Que hubiera sido de mí Si tú hubieras rechazado Mis suspiros Y lágrimas Por mí Te tributen Gracias Los ángeles Del paraíso Y los coros De los apóstoles De los mártires De las vírgenes Y de los confesores Por mí Te den gracias También tantos pecadores Por ti salvados Que ahora gozan En el cielo De la visión De tu inmortal belleza Ojalá conmigo Te amaran Las criaturas Todas Y el mundo entero Se hiciera eco De mis agradecimientos Por tantos favores Recibidos ¿Qué podría yo Devolverte Oh reina Llena de piedad Y magnificencia La vida Que me queda Yo la consagro A ti Para propagar Por doquiera Tu culto Oh virgen Del rosario De Pompeya Por cuya Merced El señor Me visitó Con su gracia Promoveré La devoción De tu rosario Narraré A todos La misericordia Que me alcanzaste Predicaré Siempre Lo buena Que fuiste Conmigo Para los indignos Y pecadores Como yo Acudan a ti Con confianza Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Gimiendo Y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Y siempre Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Yo rendo Grazas A Dios Y a Vos Mãe Divina Pelos Novos Beneficios Que Pela Vossa Piedad Y Misericórdia Me Foran Concedidos Que Terías Sido De Mín Si Tivésseis Repelidos Meus Suspiros As Minhas Lágrimas Por mim A Vida Que me Resta Como Eu E os Pecadores A Vós Se dirigem Com Confiança Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amén Salve Rainha Mãe De misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Egridados Filhos De Eva A Vós Esperamos Gemendo E chorando Neste Vale De lágrimas E após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos São Nossa Ovei E depois Desse Desterro Mostrai No Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Amém Con que Nombres Te Saludaré Candorosa Paloma De Paz Con que Título Te Invocaré Cuando Los Doctores Te Llamaron Señora De Lo Criado Puerta De La Vida Templo De Dios Alcázar De Luz Gloria De Los Cielos Santa Entre Los Santos Paraíso Del Altísimo Tú Eres La Tesorera De Las Gracias La Omnipotencia Suplicante Diré Más La Misericordia De Dios Que Se Derrama Abundantemente Sobre Los Desdichados Pero Sé También Que Es Dulce A Tu Corazón El Ser Llamada Reina Del Rosario Del Valle De Pompeya Y Llamándote Así Siento La Dulzura De Tu Místico Nombre O Rosa Del Paraíso Transplantada Al Valle De Lágrimas Para Suavizar Las Penas De Los Tristes Desterrados Hijos De Eva Tú Eres La Rubicunda Rosa De Caridad Más Fragante Que Todos Los Aromas Del Líbano Que En Tu Valle Con Perfume De Celestial Suavidad Elevas Los Corazones De Los Pecadores A Dios Tú La Rosa De Eterna Frescura Que Regada Por Las Aguas Celestiales Echaste Raíces En Un Terreno Asolado Por Una Lluvia De Fuego Tú La Rosa De Inmaculada Belleza Que Del Sitio De Desolación Hiciste Jardín Ameno De Las Delicias Del Señor En Ensalzado Sea Dios Que Ha Hecho Tan Admirable Tu Nombre Bendecí Pueblos El Nombre De La Virgen De Pompeya Pues Reboza La Tierra De Su Misericordia Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era De Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Dios Te Salve Reina Y Madre De Misericordia Vida Dulzura Y Esperanza Nuestra Dios Te Salve A Ti Clamamos Los Desterrados Hijos De Eva A Ti Suspiramos Gimiendo Y Llorando En Este Valle De Lágrimas Ea Pues Señor Abogada Nuestra Vuelve A Nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos Y Después De Dános A Jesús Fruto Bendito De Tu Vientre O Clemente O Piadosa O Dulce Y Siempre Virgen María Ruega Por Nosotros Santa Madre De Dios Para Que Seamos Dignos De Alcanzar Las Promesas De Nuestro Señor Jesucristo Amén Con Que Nomes Vos Chamarei Eu Cândida Pomba Da Paz Con Que Títulos Vos Invocarei A Vos A Quem Os Santos Doutores Chamaram Senhora Do Universo Porta Da Vida Templo De Deus Morada Da Luz Glória Dos Céus Santa Entre Os Santos Milagre Dos Milagres Paraíso Do Altíssimo Vós Vós Sois A Tesoureira Das Graças Onipotência Suplicante Ou Melhor A Mesma Misericórdia De Deus Que Desce Sobre Os Infelizes Mas Sei Também Que É Agradável O Vosso Coração Ser Invocada Rainha Do Rosário No Vale De Pompeia E Assim Chamando Vos Sinto A Doçura Do Vosso Místico Nome O Rosa Do Paraíso Transplantada Para Ao Vale Do Pranto Afim De Suavizar As Penas Dos Decredados Cílios De Eva Rosa Rubra De Caridade Mais Perfumada Do Que Todos Os Aromas Do Líbano Que Com Perfume Da Vossa Suavidade Celestial Atraís No Vale De Pompeia O Coração Dos Pecadores Ao Coração Divino Vós Sois A Rosa De Eterna Frescura Regada Pelas Torrentes As Águas Celestes Lançastes Vossas Raízes Na Terra Ressequida Por Uma Chuva De Fogo Rosa De Imaculada Beleza No lugar Da Desolação Plantastes O Jardim Das Delícias Do Senhor Exaltado Seja Deus Que Tornou O Vosso Nome Tão Admirável Bendizei Ao Povos Bendizei O Nome Da Virgem De Pompeia Pois Que A Terra Toda Está Cheia Da Sua Misericórdia Amém Glória Ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura E Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Regredados Filhos De Eva A Vós Suspiramos Germendo E Chorando Neste Vale De Lágrimas E Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nos Rouve E Depois Desse Desterro Mostrai Nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedoso Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Sumergido Por La Tempestad Desde El Fondo Del Abismo Levanté Mis Ojos A Ti O Nueva Estrella De Esperanza Aparecida En Nuestros Días Sobre El Valle De Las Ruinas Desde La Más Intensa Amargura Levanté Mi Voz A Ti Reina Del Rosario De Pompeya Y Experimenté El Poder De Este Título De Ti Tan Querido Dios Te Salve Clamaré Siempre Salve Madre De Piedad Mar Inmenso De Gracias Océano De Bondad Y Compasión Las Nuevas Glorias De Tu Rosario Las Recientes Victorias De Tu Corona Quien Dignamente Podrá Cantarlas Al Mundo Insensato Que Se Arranca De Los Brazos De Jesús Para Entregarse En Los De Luzbel Tú Le Proporcionaste La Salvación En Aquel Mismo Valle Donde Satanás Devoraba A Las Almas Tú Ollaste Triunfador A Las Ruinas De Los Templos Paganos Y Sobre Sus Escombros Asentaste La Grada De Tu Excelso Trono Tú Trocaste Las Playas De Muerte En Valle De Resurrección Y De Vida Y Sobre La Tierra Que Dominaba Tu Enemigo Edificaste La Ciudadela De Refugio A Donde Se Acogen Los Pueblos Para Hallar Su Amparo Y Salud Allí Tus Hijos Dispersos Por El Mundo Te Levantaron Un Trono Como Monumento De Tus Portentos Y Trofeo De Tus Misericordias Desde Aquel Trono Me Llamaste A Mí También Hijos De Tu Predilección Sobre Mí Pobrecillo Se Detuvo La Mirada De Tu Clemencia Bendita Sean Por Eternidad Eternidades Tus Obras O Señora Y Benditos Para Siempre Todos Los Prodigios Que Obraste En El Valle Del Exterminio Y De La Desolación Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Dios Te Salve Reina Y Madre De Misericordia Vida Dulzura Y Esperanza Nuestra Dios Te Salve A Ti Clamamos Los Desterrados Hijos De Eva A Ti Suspiramos Gimiendo Y Llorando En Este Valle De Lágrimas Ea Pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A Nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos Y Después De Este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De Tu Vientre O Clemente O Piadosa O Dulce Y Siempre Virgen María Ruega Por Nosotros Santa Madre De Dios Para Que Seamos Dignos De Alcanzar Las Promesas Nuestro Señor Jesucristo Amén Por Entre As Tempestades Que Me Haviam Submergido Levantei Meus Olhos A Voz Nova Estrela Da Esperança Aparecida Em Dias Nossos Sobre O Vale Das Ruínas Da Profundeza Das Amarguras Clamei A Voz Rainha Do Rosário De Pompeia Experimentei O Poder Deste Título Tão Cara Voz Salve Clamarei Sempre Salve A Mãe De Piedade De Compaixão Vosso Rosário As Recentes Vitórias Da Vossa Coroa Quem Cantará Dignamente Vós Ao Mundo Que Se Desprende Dos Braços De Jesus Para Entregar Seus De Satanás Preparais A Salvação Daquele Vale Onde Satanás Devorava As Almas Vós Calcastes Triunfadora Os Escombros Dos Têmulos Pagãos Sobre As Ruínas Da Idolatria Colocastes Os Cabelos Do Vosso Domínio De Ressurreição E Vida Sobre A Terra Dominada Pelo Vosso Inmigo Fundaste A Cidade Do Refúgio Onde Acolheis Os Povos Em Segurança Eis Eis que Vossos Filhos Espalhados Pelo Mundo Ali Vos Levantaram O Trono Como Sinal Dos Vossos Portentos Como Troféu Das Vossas Misericórdias Vós Daquele Trono Também Me Chamaste Entre Os Filhos Da Vossa Predileção Sobre Mim Pecador Pousou O Olhar Da Vossa Compaixão Benditas Eternamente As Vossas Obras Ó Senhora E Sejam Benditos Todos Os Da Desolação E Do Extermínio Amém Glória Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Salve Rainha Mãe Mãe Misericórdia Vida Doçura E Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Degradados Filhos De Eva A Vós Esperamos Gemendo E Chorando Neste Vale De Lágrimas E Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos Vá Nos O Ve E Depois Esses Desterro Mostra Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Let's Pick a New Things Todas Las Lenguas Ensalcen Tus Glorias Oh Señora Y El Tenue Crepúsculo Vespertino Transmita La Clara Aurora Los Dulces Acordes De Nuestras Bendiciones Todas Todas Las Gentes Te Llamen Venturosa Y Venturosa Repitan Las Riberas Del Mar Y La Inmensidad De Los Cielos Tres Veces Bienaventurada Te Llamaré Con Los Ángeles Arcángeles Y Principados Tres Veces Bienaventurada Con Las Potestades Angelicales Con Las Virtudes De Los Ciclos Con Las Dominaciones Soberanas Dichosísima Te Los Querubines Y Los Serafines Oh Soberana Y Salvadora Mía No Dejes De Fijar Tu Mirada Compasiva Sobre Mi Familia Mi Patria Y Toda La Iglesia Particularmente Te Suplico No Me Niegues La Mayor De Las Gracias Esto Es La De Que Mi Fragilidad No Me Aparte Nunca Jamás De Ti Hace En Fin Que Todos Los Que Cooperamos A La Grandeza De Tu Santuario De Pompeya Seamos Del Número De Los Escogidos Oh Santo Rosario De Mi Madre Te Estrecho Contra Mi Pecho Y Con Reverencia Te Beso Besar Aquí Cada Uno Su Rosario Tú Tú Eres Vía Para Llegar A Todas Las Virtudes Tesoro De Méritos Para El Paraíso Prenda De Predestinación Inquebrantable Cadena Que Sujeta Al Enemigo Manantial De Paz Para Los Que Te Honran En Vida Augurio De La Victoria Para Los Que Te Besan En La Hora De La Muerte En Aquella Hora Pustrera Yo Te Espero Oh Madre Mía Tu Presencia Será La Señal De Mi Salvación Y Tu Rosario Me Franqueará Las Puertas Del Cielo Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era Al Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Dios Te Salve Reina Y Madre De Misericordia Vida Dulzura Y Esperanza Nuestra Dios Te Salve A Ti Clamamos Los Desterrados Hijos De Eva A Ti Suspiramos Gimiendo Y Llorando En Este Valle De Lágrimas Ea Pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A Nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos Y Después De Este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De Tu Vientre O Clemente O Piadosa O Dulce Y Siempre Virgen María Ruega Por Nosotros Santa Madre De Dios Para Que Seamos Dignos De Alcanzar Las Comezas De Nuestra Señor Jesucristo Amén Ressol 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 Em todas As Línguas A Vossa Glória Ó Senhora E A Tarde Transmita O Dia Seguinte Harmonia Das Vossas Bênçãos Todos Os Povos Os Chame Bem Aventurada Bem Aventurada Repitam Todas As Plagas Da Terra E As Mansões Celestias Três Vezes Bem Aventurada Também Vos Chamarei Com Os Anjos Os Arcanjos E Com Principados Três Vezes Bem Aventurada Com As Angélicas Potestades Com As Virtudes Dos Céus Com As Dominações Altíssimas Bem Aventurada Vos Proclamarei Com Os Tronos Os Querubins E Os Serafins Ó Minha Soberana Salvadora Não Deixeis Devolver Vossos Olhos Misericordiosos Sobre Esta Família Sobre Esta Nação Sobre Toda Igreja Principalmente Não Meneguiz A Maior Das Graças Isto É Que A Minha Fragilidade Jamais Me Aparte De Vós Na Fé E No Amor Em Que Arde Neste Instante A Minha Alma A Fazer Que Eu Persevere Até Meu Último Suspírio Que Todos Nós Que Concorremos Para Edificação Do Vosso Santuário De Pompeia Sejamos Do Número Dos Escolhidos Ó Rosário De Minha Mãe Eu Te Abraço E Te Beijo Com Veneração Beija-se O Rosário Tu És O Caminho Para Alcançar Todas As Virtudes O Tesouro Dos Merecimentos Para O Paraíso O Penhor Da Minha Predestinação A Cadeia Forte Que Prende O Inimigo Fonte De Paz Para Quem Te Honra Na Vida Auspício De Vitória Para Quem Te Beija Na Morte Na Naquela Glória Extrema Eu Vos Espero Ó Mãe A Vossa Aparição Será O Sinal Da Minha Salvação E Vosso Rosário Abrir-me Às Portas Do Céu Amém Glória ao Pai Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Os Segredados Filhos De Eva A Vossa Esperando Gemendo E Chorando Neste Vale De Lágrimas E Após Advogada Nossa Estes Vossos Olhos Misericordiosos A Noss Louvrem E Depois Deste Tempo Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedoso Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Jesucristo Amén Oración Final Hazme Digno De Alabarte Oh Virgen Sagrada Da Mi Fortaleza Contra Tus Enemigos Ruega Por Nosotros Reina Del Santísimo Rosario Para Que Seamos Dignos De Alcanzar Las Promesas De Nuestro Señor Jesucristo Oh Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Habéis Enseñado Acudir A Vos Con Confianza Y Llamaros Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Abondadoso Señor De Quien Es Propio El Usar Siempre De Misericordia Y Perdonar Por La Intercesión De La Virgen Inmaculada O Y Propicio A Los Que Nos Gloriamos Del Título De Hijos Del Rosario Mirad Con Agrado Nuestro Humilde Tributo De Acción De Gracias Por Los Dones Recibidos Y El Trono Que Levantasteis En El Santuario De Pompeya Volved Cada Día Más Glorioso Imperecedero Por Los Merecimientos De Nuestro Señor Jesucristo Amén Oração Final Permite Que Vos Louve O Virgen Sagrada Daime Forza Contra Vossos Inimigos Rogai Por Nos Rain Do Sacratissimo Rosario Para Que Sejamos Dignos Das Promesas De Cristo Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo Que Nos Ensinastes A Recorrer A Vós Com Confiança E Chamar Vos Pai Nosso Que Estais Nos Céus Há Bom Senhor De Quem A Próprio Os Sempre De Misericórdia Perdoar Por Intercessão Demaculada Virgem Maria Ouvia A Nós Que Nos Gloriamos O Título De Filhos Do Rosário Aceitai Nossos Humildes Agradecimentos Pelas Graças Alcançadas E Tornai Perpétuo E Cada Dia Mais Glorioso O Trono Que Lergueste No Santuário De Pompeia Pelos Merecimentos De Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Empezamos El Santo Rosário Come Somos O Santo Terço Este Rosário Este Rosário Rezamos Por Ti Reina Del Santo Rosário Este Terço Rezaremos Por Ti Rainha Do Santo Rosário Rezaremos Los Misterios Gozosos Rezaremos Los Misterios Gozosos Primer Misterio Gozoso La Encarnación Del Hijo De Dios Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos De Todo Madre Amén Dios Te Salve María Llena eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Madre Bendita Madre Madre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María sin pecado concebida, rogás por nosotros que recurrimos a vos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, principalmente aquellas que más los visitan. De tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio gozoso. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Ayúdanos del fuego del infierno. Y lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Tercer misterio gozoso. El nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Haga así tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh María concebida sin pecado original Ruega por nosotros que recorrimos a vos Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Cuarto misterio gozoso La presentación del niño Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que querimos a vos Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las cielos almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Quinto misterio El encuentro del niño Jesús En el templo Entre los doctores de la ley Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María Oh María sin pecado original Ruega por nosotros pecadores Este rosario rezamos por ti Reina del Santo Rosario Este terzo rezaremos por ti Rainha del Santo Rosario Rezaremos los misterios luminosos Rezaremos los misterios luminosos Primero misterio luminoso O batismo no Jordão Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso de cada día Nos dai ois Perdonai-nos Nossas ofensas Assim como nos perdonámos A quem nos han ofendido E no nos dejéis Caem em tentação Mas livrai-nos Del mal Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora De nuestra muerte Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora De nuestra muerte Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora De nuestra muerte Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora De nuestra muerte Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora De nuestra muerte Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora De nuestra muerte Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora Agora é a hora De nuestra muerte Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogad por nós pecadores Agora é a hora De nuestra muerte Amén Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre E por todos los séculos De séculos Amén Amén Maria concebida Sem pecado Rogad por nós Que recurrimos A vós Amén Segundo o mistério Amén Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del Vosso ventre, Jesús. Santa María, más de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del Vosso ventre, Jesús. Santa María, más de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del Vosso ventre, Jesús. Santa María, más de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del Vosso ventre, Jesús. Santa María, más de Dios, rogai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glória al Pai, al Filho y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogai por nosotros que recorremos a vos. Oh mi Dios, perdón y nos livrón y nos del fuego del infierno. Leva las almas todas para el cielo y socorra principalmente a aquellas que más necesitamos. Amén. Amén. Terceiro Mistério Luminoso, Anúncio do Reino de Deus, convidando a conversão. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Oh Pau Nosso de cada dia, danos de hoje. Perdoai-nos a nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amén. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorrimos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Amém. Quarto mistério luminoso, a transfiguração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso, que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Amém. Amém. Quinto mistério luminoso, a instituição da Eucaristia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dás hoje, perdonais nossas ofensas, assim como nos perdonamos a quem nos han ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogad por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos de séculos. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogad por nós, que recurrimos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o Seúl, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Amém. Amém. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Saludamos a Nuestra Senhora rezando uma salve, Reina. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos e decretados filhos de Eva. A vós, aspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois desse descerro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedoso, doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezamos as letanias a la Santíssima Virgem Maria. Rezaremos a Ladainha, a Nossa Senhora. Kirie Eleison. Kirie Eleison. Christe Eleison. Christe Eleison. Kirie Eleison. Kirie Eleison. Christe Audinus. Christe Audinus. Christe Exaudinus. Christe Exaudinus. Misericordiam. Pater Decellis Deus. Miserere Novis. Fili Redemptor Mundi Deus. Miserere Novis. Espíritu Sancti Deus. Miserere Novis. Sancta Trinitas Unus Deus. Miserere Novis. Sancta Maria. Ora Pro Novis. Sancta Dei Genetrix. Ora Pro Novis. Sancta Virgo Virginum. Ora Pro Novis. Mater Christi. Ora Pro Novis. Mater Eclexie. Ora Pro Novis. Mater Misericordie. Ora Pro Novis. Mater Divine Grazie. Ora Pro Novis. Mater Spei. Ora Pro Novis. Mater Purissima. Ora Pro Novis. Mater Castissima. Ora Pro Novis. Mater Inviolata. Ora Pro Novis. Mater Intemerata. Ora Pro Novis. Mater Amabilis. Ora Pro Novis. Mater Admirabilis. Ora Pro Novis. Mater Boni Concili. Ora Pro Novis. Mater Creatoris. Ora Pro Novis. Mater Salvatoris. Ora Pro Novis. Virgo Prudentissima. Ora Pro Novis. Virgo Veneranda. Ora Pro Novis. Virgo Predicanda. Ora Pro Novis. Virgo Potens. Ora Pro Novis. Virgo Clemens. Ora Pro Novis. Virgo Fidelis. Virgo Fidelis. Ora Pro Novis. Especulum Justitie. Ora Pro Novis. Fede Sapientie. Ora Pro Novis. Causa Nostre Letitie. Ora Pro Novis. Vas Espirituale. Vas Espirituale. Ora Pro Novis. Vas Honorabile. Ora Pro Novis. Vas Insigne Devotionis. Ora Pro Novis. Rosa Mística. Ora Pro Novis. Turris Davidica. Turris Davidica. Ora Pro Novis. Ora Pro Novis. Turris Eburnea. Ora Pro Novis. Domus Aurea. Ora Pro Novis. Federics Arca. Ora Pro Novis. Janoa Cheli. Ora Pro Novis. Ora Pro Novis. Estela Matutina. Ora Pro Novis. Salus Infirmorum. Ora Pro Novis. Refugium Pecatorum. Ora Pro Novis. Solatium Migrantium. Ora Pro Novis. Consolatrix Afflectorum. Ora Pro Novis. Auxilium Christianorum. Ora Pro Novis. Regina Angelorum. Ora Pro Novis. Regina Patriarcarum. Ora Pro Novis. Regina Profetarum. Ora Pro Novis. Regina Apostolorum. Ora Pro Novis. Regina Martirum. Ora Pro Novis. Regina Confessorum. Ora Pro Novis. Regina Virginum. Ora Pro Novis. Regina Santorum Omnium. Ora Pro Novis. Regina Sinelabio Originali Concepta. Ora Pro Novis. Regina Incelum Absunta. Ora Pro Novis. Regina Sacratissimi Rosari. Ora Pro Novis. Regina Familiae. Ora Pro Novis. Regina Pacis. Ora Pro Novis. Agnus Dei Quittolis Pecatamundi. Parce Novis Domine. Agnus Dei Quittolis Pecatamundi. Agnus Dei Quittolis Pecatamundi. Agnus Dei Quittolis Pecatamundi. Perpetuamentis. Perpetuamentis. Poris Sanitat de Gaudet. Agnus Dei Quintonis. D professionals. Ardicis. Per Crisitum Dominum Nostrum. Amen. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal, y nos conduz a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos concluido con el rezo de la novena, día 35. Nos reuniremos mañana a la misma hora para rezar juntos nuevamente. Que Dios les bendiga. Concluimos con el rezo del 35º día de la novena. Nos reuniremos mañana a la misma hora para juntos rezarmos nuevamente. Que Dios les abençoe.